Atención, Drogas Colosó te ofrece todos los medicamentos que usted requiere para el bienestar de su salud y la de su familia. Además, te ofrecemos todo en aseo personal, un nuevo surtido en bebidas mágicas. Te ofrecemos Ron Medellín, Olpar, Bucana, teléfonos, 3 voces, 887-3945, estamos detrás de los transportes, visita Drogas Colosó, te esperamos. ¡Gracias!